6 de 34, voy a levantarse un listo Buenos días, el tiempo pasó, comenzamos Hola mis amores, ¿cómo están? ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, pero que súper mágicamente muy bien En donde quiera que se encuentren mis amores Como siempre, bienvenidos a mi otro video En donde vamos a estar haciendo muchas cosas en este día ¿Sí mis amores? Bueno, bueno mis amores, son las 7 y 1 Pero este día me desperté a las 5 de la tarde, 5 y 45 por ahí Porque mi cuñada se iba a Ibarra Lo cual pues me estaba diciendo que vaya a acompañar a ella con el coche Pero el coche no tiene licencia Por eso no pudimos acompañar Y bueno, y también este día queríamos ir a un sitio en especial Queríamos ir de paseo con mi amado esposo Y si es que se animan con mi mami y todo eso Pero no pudimos salir porque me he despertado con un poco de dolor en la garganta No dolor, sino molestia Entonces acabo de tomar vitamina Vitamina, no sé si ustedes conocen Compré en la turista Que se llama jarabe de totoma Árabe de totoma Bueno, estoy tomando eso, espero mejorarme Pero por ahora estamos esperando gas Ya que nosotros utilizamos el agua caliente con gas Si no hay gas, pues no tenemos el agua caliente Y tenemos que esperar porque se ha terminado el gas Bueno, vamos a seguir esperando Madre mía Bueno, mis amores Vamos a salir Vamos a salir para estar andando por ahí Si, mis amores Vamos a ir a conocer algunos lugarcitos de aquí Porque hoy es día Como para salir No sé si va a llover Pero bueno, vamos a confiar en que no va a llover Bueno, son las 9 y 40 ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, hemos estado pensando, pensando, pensando A ver si salir, no salir A ver si quedar por aquí Haciendo cositas Pero al final Le van a sacar a mi amado esposo Porque pasa trabajando de lunes a viernes Entonces, por ese motivo Vamos a salir Para hacer una vueltita por ahí Y ver lo que encontramos Ver qué es lo que encontramos No es cierto, mi vida Mi corazoncito Pero no puedo estar Nosotros era esperando para el final Ah, sí, es verdad Estábamos esperando a Sinan A mi sobrino Porque se había quedado dormido Bueno, mis amores Dicho esto Vamos para allá Pondrás de gorrita, mixto De pronto que haga sol Bastante sol Sí, por eso tengo que tomar con bien mi color Y luego sabe estar rojo, rojo la cara Bueno, en sí Nos vamos para allá, mis amores Hola ¿Qué pasó? Nos vamos No llevo nada Solamente Mascarilla Maquillaje Este es maquillaje No es chocolate Se sonríe Para mi camiseta En caso de que nos vayamos A la piscina Yo traje Yo traje Yo traje ¿A dónde quieren ir? Yo quiero ir a la piscina ¿Y tú? ¿A dónde quieres ir? Papá Ahí Ahí Para ti no hay destino, papito Ah, muy bien Vamos a ir Vamos a ir A donde tú digas ¿Sí? Son las 12 y 1 Son las 12 y 1 Y estamos por Yaguarcocha Disfrutando El rico pescadito Chichipis Sinan Buenas tardes Yo quiero tilapia Este por favor a mí Yo voy a pedir tilapa Tilapa Tilapia frita Yo voy a pedir eso Pero tú quieres Frito o asado Yo quiero esto Asado o frita Pero qué quieres ¿Quieres pescado frito O asado? Pescado Tu amor No Ha tomé Habla bien bonita Oye Siri Entra a mi Facebook Y transmite en directo En vivo En vivo Muy salvo Opa 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 Son las 12 y 23 Estamos por Soleta está bonito bueno mis amores son las 12 y 25 estamos por Zuleta ya hemos salido de Yahuarcocha hemos llegado muy pronto pues bueno pues vamos a dar unos pasillos por aquí hemos llegado al famoso Yahuarcocha y vamos a bajar ¿para qué? yo voy a estar aquí al famoso Yahuarcocha Yahuarcocha no, Yahuarcocha habíamos pensado que era grande pero grande pero resulta que ha sido chiquitín yo pienso al menos un marco pero este es un hueco con agua no burles oye, es chiquito ¿qué dice? y dice todavía en este la cuenta hay ballena ballena asesina está en plena naturaleza es como un paraíso ¿será que hay pescadito? no siento nada me voy a visitar este bonito pasaje ¿te quieres comprar el terreno? sí, pero bonito oye, yoy Sina no, Timoteo dice que le gustaría comprar aquí un terreno o no algún día algún día compra aquí para que sea dueña de esta laguna para que diga tengo esta laguna comprada si no, vamos a comprar con toda la laguna mixto así África se ha comido comida al lado de la laguna viene a comer sí así vendrán toda la gente de Zuleta para comer aquí ponemos el Master Chef Timoteo vendiendo comida americana barbecue vende barbecue al lado de la laguna bueno mis amores como pueden apreciar es un pueblo súper pequeñito es súper súper bonito hermoso pura naturaleza si están estresados vengan para acá para disfrutar de la vida de la tranquilidad como hace mi esposo mire amor estás disfrutando disfrutando estás disfrutando estás disfrutando mucho mucho, mucho mucho libre libre dile cariño libre soy libre soy libre soy si es mi regalado es mi regalo cariño mire 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 chapa 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 mire mire bueno por cierto voy a decir la hora estamos a 15 12 15 de la tarde quiero decir las 3 de la tarde con 12 minutos y bueno pues después de aquí nos vamos a otro lugar para estar disfrutando más más cositas bueno esto no es tan turístico si quieren venir a estar tranquilos relajados todo eso está muy bien perfecto el lugar perfecto ufff 100% doy 10 10 estrellas y luego pues vamos a ir a los lugares que si son turísticos bueno mis amores les cuento un poquito para que no estén perdidos igual que yo es un bosque muy bonito estamos descansando es puro bosque ufff hermoso todos los bosques son iguales de iguales todos 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 del mismo tamaño es increíble es hermoso yo me quedo sorprendida o sea este fue este bosco estaba planeado es plantado no es que todos son iguales si por eso es plantado todo todo significa que un día ellos sacaste todo todo el bosque y un día dicen vamos a poner bosque otra vez si porque se arrepintieron ajá eso es muy bueno vamos 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 chicos corrigiendo corrigiendo el tiempo vuela si el tiempo vuela vuela y no para no nos llapa ya no nos da la llapa si yo no estoy aquí vamos vamos todo el bosque todo el bosque todo el bosque pero hemos llegado a Cuchapata a Cuchapungo a Cuchapungo y no 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 ahora es hermoso por aquí y tiene bastante turismo bueno mis amores ahora vamos a Cachibiro a la comunidad de mi cuñada jeje vamos a Cachibiro también es un lugar muy bonito eh muy turístico pero este lugar que se llama Cuchapata que eh pertenece a la comunidad de Hueco Pungo es súper súper grande y está creciendo mucho más grande y hay Cuchapungo es muy bonito A mí primero me golpea así cuando él se cae ¿Qué es pues sin nada? Bueno, vamos a Cachibiru Es otra comunidad grande Y también tiene fama por el turismo Ya que tiene bastantes barcos Y también tiene locales de artesanía Juegos ¿Y qué más? Carrocar, avióncar, barcocar Avióncar, avióncar, avióncar Avióncar, avióncar Barcocar Helicópteros Helicópteros vienen para allá Es un lugar muy famoso Pero comparando con este lugar que acabamos de visitar Este es el más grande Auspiciado por Lázame Auspiciado por Lázame No Pero sí es grande y es muy bonito Es muy turístico Y bueno, pues ahora vamos a ir a Cachibiru Para que vayan conociendo a ustedes también Y a la vez para que sepan que nosotros vivimos muy cerca de todos estos lugares que acabamos de visitar ¿Sí? Bueno, pues vamos para allá Bueno, acabamos de llegar ahora a Cachibiru A Cachibiru Vamos Vamos a comprar algo por allá Bueno, ya hemos visto todo un poco por aquí Es hermoso Por ahora está descansando el barquito Y bueno, lo demás Muy bonito Hermoso Turístico Con una vista increíble Como siempre Como en la otra parte de Muelle Y en este Muelle también tiene la vista increíble Muy hermoso Ahora sí nos vamos a disfrutar por otro lugar Bueno, mis amores Bueno, pues estamos ya cansaditos, cansaditos Porque estamos desde muy temprano por aquí Por aquí no, sino paseando Como ya vieron ¿Sí? Y ya estamos Bueno, pues ya estamos un poco cansaditos Lo último que voy a mostrar Vamos a estar viendo las casas blancas Que está situado muy cerca de mi casa Bueno, este también está muy cerca de mi casa Que se puede venir caminando Creo que son unos 10 o 15 minutos ¿Puede ser 10 minutos andando? No ¿20 minutos? Sí ¿30? ¿Qué es? No, 20 minutos 20 minutos andando Solo caminando Y a Cuchapungo También 20 minutos Y a este lugar que se llama Zuleta Este que nos fuimos Y a Anacucha Laguna en oscuridad Ahí cuelan a los perros Bueno En la laguna en negro Que hemos estado Creo que es mejor ir en coche Porque sí que tenía que andar Pero si tienen ganas de hacer ejercicio Pues creo que sería unos 30 minutos O 40 Exageradamente dicho Bueno, por ahora Como hemos estado Paseando por Yaguarcocha Por eso estamos con el coche Sí Bueno, bueno pues Vamos a disfrutar esta empanadita Toma Toma Entonces quien quiere que quieran más Nada más decir Regálame Quiero más Sí ¡Horri! Mis amores Acabamos de llegar a otro lugar Ay Acabo de comer empanada Bueno Acabamos de llegar Al Al otro lugar Que es turístico Y está Arribito de mi casita Son casitas blancas Que lo conocen De casa de Cayamba Como pueden apreciar Son unas casitas Que parece Mucho a champiñones Bueno mis amores Hemos llegado a este lugar Que está situado Arribito de Tocago Es también muy turístico Si no conoces A este lugar Puedes venir a visitar Es muy bonito Por dentro No hemos visto ¿Por qué? Porque Bueno pues Está cerrado Este día domingo Entonces no podemos entrar Entonces Lo que es Si puedes hacer O podemos hacer Es venir otro día Pero Nosotros estamos Viniendo este día Porque tenemos Tiempo para venir Este día Pero como está cerrado Pues no vamos a disfrutar Pero si ustedes Pueden Pueden venir por acá Como ya estaba comentando Está situada En la comunidad En la comunidad De Tocago Nada menos Que decir mis amores Vamos para abajo Tenemos muy mala suerte De que está cerrado Sí Bueno mis amores Ahora sí A la casa Bueno Hasta aquí hemos llegado Su destino Se ha acabado aquí Son cinco y doce Son las cinco y doce minutos Hemos llegado a la casita Bueno vamos a ir a ver a mi mamá Que seguramente está por aquí Mamá ¿Van estar No te muy te buscamos? ¿Qué tal? ¿Sara está acá? ¿Sara está? ¿Sara está? Hombre Alcó Ja la coluna Sasa Esa, la casita Uhhh Música Uhhh Música me hacía como con esto cuando se life con una hoja, no ofreo, ni otra manta Poniña 的a cosa no he dejas no i me escapa que te dejas y vlog a mi bulichina porque te dejas con alcohol aunque no pasas las que no me mangiarese no me gusta mi amor no me gusta que estas asustadas vamos chicos vamos voy a ver como es vamos vamos quietos, quietos y tú no subes ahí eh no no no... no te vas para allá no ¿ate dónde mamá? te voy a mandar, corre corre Madre mía que miedo este niño Qué miedo, qué susto nos da este niño. Tengo que estar de guardia para que no se peleen estos perrillos. La negra, la perrita negra, es bien, pero bien necia. Sale bastante a la carretera. Y estamos con que uno de estos días va a ser atropellado. Incluso lleva a todos los perritos para allá. Bueno, mis amores, vamos a ir a la casita. Bueno, me voy a cambiar porque ya estoy cansada de llevar ropa. Quiero ponerme ropa cómoda. Ropa que me haga sentir bienvenida a la casita. Bueno, mis amores, son las 18 con 47, 6 y 47 de la noche. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a cambiarnos la ropita. Bueno, sí, me he puesto esto para hacer TikTok, pero ya, ya terminé. Tengo frío, así que me voy a poner algo. Tú y yo no somos culpables, pero somos vulnerables. Duele el amor. Duele hasta matar, duele el amor. Duele hasta matar, tengo frío. Voy a cenar, voy a ponerme chaquetota grandota, oiga. Ya hace frío. Y luego me cambio. Me da pereza estar cambiando todo el rato. Bueno, mis amores, estamos cenando. Ya son las 7, vamos a cenar. Mamico nos ha dejado, mi mamiaguita, nos ha dejado preparado quinoa. Yo pensé que era arroz cebada, pero no ha sido arroz cebada, sino que ha sido quinoa con carnecita. Está buenísimo. Nos ha dejado con tostadito. Para que comamos complético. Vamos así, por arriba, por favor. Bueno, mis amores, ya duermo. Ya duermo, sí. A ver, vamos a ver la hora exacta que ahora es. Son 8 y 1. Ahora voy a lavarme la carota. Menos mal que no tengo maquillaje, pero me he puesto lo que es protector solar. Entonces, lo que voy a hacer es limpiarme los dientes, quitarme la suciedad de mi cara. Sí, la pequeña grasita que se nota bastante por aquí. Eso es lo que voy a quitar. Luego vamos a ir a la camita porque... Mira, ya me están saliendo los ojeros. Tengo los ojos súper rojos. Bueno, pues vamos a lavarme. Bueno, mis amores, ya son... ¿Qué hora son? 8 y media, miren. Un minuto pasado, pero eso, pues, no me lo vamos a contar. Bueno, en sí, mis amores, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les guste este video. En sí, hemos hecho bastantes cosas en este día. Aventuras, hemos estado haciendo muchas aventuras. Espero que les guste este video. A la final hemos disfrutado y a la vez he grabado este video para mostrar a ustedes de lo cerca que quedan los sitios muy bonitos. Sí, o sea, que estoy afortunada en vivir en este lugar, en esta comunidad, porque las comunidades que están muy cerca, o sea, aquí mismo, tienen bastantes lugares. Lugares, si quieren venir a visitar, a estos lugares que he mostrado, pueden venir a visitar porque no necesitas andar mucho, la verdad. Tienen las paradas de buses por todos lados, porque todo esto es carretera, lo cual puedes bajar y ¡plup! Ahí está el muelle de Cuchapata, que pertenece a la comunidad de Cuchapata, que pertenece a la comunidad de Cuchapata y luego queda otro muelle por allá que pertenece a la comunidad de Cachibiru. Y luego, pero en esta comunidad en donde estoy viviendo no hay lago, sí hay casitas como para admirar y tiene buena vista desde arriba para abajo para estar viendo. ¡Uff! Hermoso para estar tomándose foto y todo eso. Pero bueno, la cosa es, depende de ti, si tienes ganas. Pero yo sí recomiendo que tienes que visitar, tienes que visitar. Bueno, mis amores, nada más que decir, espero que les guste este video y yo me estaré saliendo en otro video. Y sí, nada más que decir, espero que tengan un dulce sueño esta noche y nos estaremos viendo en el próximo video, mis amores. Cuídense bastante, cuídense, chau, 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 que ya como.